Hola que tal mi gente X, aquí Circeja con Karim León, bueno un saludito breve, aquí andamos con el tiempo recortado, pero bueno platícanos un poquito de lo que estás promocionando. No, pero debemos decir, se llama me la ves de composición por aquí no se lo digo, pues esperemos que la graba ya está el video por ahí en YouTube y en la cuenta de la plataforma, me la ves de composición por aquí no se lo digo. ¿En cuantos días llegaron al millón? Como en unos ocho días, nueve días por eso menos. Sí, felicidades, felicidades. ¿Y qué ventos tiene ahorita en Puerta? Ahorita nos toca viajar para Oaxaca, vamos para Cataluña, vamos para Chihuahua, volvemos a Sonora, vamos a estar yendo para Tijuana, tenemos mucho trabajo en Mallorca. Vamos para la Uribe Americana unos 20 meses. A ver, es una isla desierta que no podría faltar. Si eres una isla desierta, una cosa, dos, la sequera que no podría faltar. No, si nada, la música no va a pasar nunca, tengo la vez. Es muy especial. Sí, es un carro. Escuchame. No, 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 no. no 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 y 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 no no ah ah y de verdad y y y